¿Qué tal Pancho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Les cuento que yo he ido varias veces a Doctor TV, pero esta vez tú vienes a mi cancha. Encantado. Muchísimas gracias. Colega, colega de nuestros amigos de Cuatro Patos, de verdad. ¿Y cómo se llama la chiquita traviesa que tengo acá abajo jugando con la pelota? Quina María de la Asunción y del Perpetuo Socorro. ¿Qué te parece? Quinita, quinita, quinita. ¿Y cuando te molestas, te haces algo malo, le dices, ¿cómo le llamas? Quina María. Pórtate bien. Dime, ese nombre tan largo, ¿por qué? No, no, lo que pasa es... Sí, vacilón, porque tenemos una amiga, Paula, que tiene un nombre así largo. Otros amigos también hice junto para darle rimbombancia. Justo con Ceci habíamos estado conversando la posibilidad de tener una perrita y fuimos, lo miramos y como te digo, de la camada de cinco que habían, vimos a todos los perritos y el único que se nos acercó fue ella. Y nosotros no sabíamos que era hembrita, pero en principio así fue. Ella nos escogió a nosotros. Dime, es un Fox Terrier pelo liso. Así es. Tremendos hiperactivos. Sí, súper hiperactivos desde chiquita, comenzando atrás de la pelota, le gusta jugar constantemente, pero dentro de todo buen carácter y con ganas siempre de hacer ejercicio, de correr, ¿no? Te invita a ti a salir a caminar. ¿Cuántas veces al día la sacas? Uno o dos, dependiendo. Uno o dos, lo que pasa es que también tenemos nuestra rutina en la casa porque somos dos y la tenemos que dejar sola a veces y eso requiere cierta disciplina. Entonces es que se mete solita a tu cajita porque no la dejamos sola totalmente en el departamento. Se mete solita a su cajita con la esquina, ya venimos, se mete y... Ahora, como es una parte de la familia, está muy bien educadita. Tú sabes que además en la mañana cuando Ceci le dice, llévala a tu papi, me lleva el periódico dobladito y me sube y lo lleva a la cama. Para mí Tina, de hecho, es un miembro de la familia más. O sea, además es el tercer miembro de la familia, es una parte de nosotros de toda pandemia. Cuéntame, veo que tiene su medallita, eso es clave. Muy poca gente tiene su plaquita con los teléfonos y... Es fundamental, nosotros nos ponemos así. Una vez se nos escapó, por poquito tiempo, no es que se escapó, sino que se distrajo y se perdió. Y eso fue algo importante y gracias a esto nos llamaron por teléfono inmediatamente. Si no, hubieses estado como un loco, desesperado. Es que es un cariño tan incondicional, te diría, un cariño tan incondicional. No hay vez que yo llegue que no está contenta de verme. Yo puedo, estoy seguro que si la meto dentro de una maletera y le abro la maletera, lo primero que va a hacer es sonreír y mover la colita como una felicidad maravillosa. Entonces es como, nos ha traído paz, compañía y mucha alegría. Se nota que es la hiperactividad con las travesuras, deben ser una combinación letal. Letal, incluso casi letal para ella. Tú sabes que una vez yo llegué un día del aeropuerto y había traído unos chocolates toblerones de este tamaño, los grandotes. Y tú sabes, yo también sé porque tú me has contado que eso es bien dañino para los perritos. Exacto, tóxico para ellos y se pueden morir. Sí, y la verdad es que se subió encima de un mueble, agarró, volteó la bolsa y encontramos que se había comido medio toblerones de este tamaño y la tuvimos que llevar, le hicieron lavado gástrico, sal, le pusieron... Para que vomite. Para que vomite, hidratación, dos días en observación y felizmente está acá. Dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Yo no veo nada igual. Es que se parece a mi esposa Cecilia. Eso es lo que pasa. Se parece a Cecilia. Reniega. No, es lo más cariñoso del mundo. O sea, en eso nos parecemos. Se parece a Ceci también. Y yo creo que también en que disfruta sus momentos de relajo, tanto con sus momentos de deporte, de actividad. Yo he visto ahorita, hace un rato que estaba jugando, que con unas señas, y es bien difícil domar uno de estos terriers, que son terribles, hiperactivos, y te he visto que lo has domado, ya, listo, no, anda, ha ido, ha recogido. Impresionante, te lo juro que pocas veces he visto ese dominio. Es que es educadita, es educadita. Ella ahorita, por ejemplo, me está pidiendo la pelota. Y va a seguir ahí hasta que no le dé la pelota. Así que, ya, vamos. Un momento con un perrito de cariño, de caricias, te das cuenta inmediatamente que son seres especiales. Para maltratar a un animal, hay que ser una especie de bestia. Es una responsabilidad, una mascota. Así es. No es un regalo. Ahora que se viene Navidad, muchas veces, hay que regalarlo a mi novia o mi novio. Un perrito. Y al final, con la falta de tiempo, termina en el techo. Y eso no puede suceder. De acuerdo, Pancho. Oye, muchísimas gracias. Tú sabes que siempre es un placer conversar contigo. Lo máximo. Vamos a jugar un ratito con... Claro, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!